Que el rap se baile así hermano Con el mundo bailando, Rafa en Madrid Necesito un pasillo para llegar hasta los templos, familia Ya me mando en el pasillo SFBK, acá con los niños, no se me caen los anillos ¿Sabes lo que quiero decir? Estoy improvisando aquí al lado de la Plaza España en Madrid Siempre me siento, siempre fuerte todo se marca un free así de repente La gente me graba vídeos, la gente me echan fotos Yo me echo el rellejo para atrás hasta que se me sale el scroll ¿Sabes lo que quiero decir? ¿La gente de las callas que me siguen en Twitter? Yo sigo avanzando, siempre fuerte todo recoges de la que estoy asegurando Avanzando no me basta los técnicos Ya sabes como suenan mis tiros hipoalergénicos Igual que el pie sin de tu ombligo Todos saben cantar y rapear, pero en fin nadie puede conmigo Yo sigo avanzando, siempre fuerte todo, saludo a esta pequeña Vengo de la Alameda Sigo porque está hacia atrás, mi hermano está en el escenario Nación Sánchez, en serio, en verdad Improvisándome, amando en mis tablas Siempre fuerte todo, no sé qué coño habla Yo sigo improvisando aquí a mi gente madrileña Tú sabes lo que tiene ya esta fecha sureña y te enseña Una voz y una dos Tomando el micro hasta que vuelva a subir En su marido, los dos y dos Sigo improvisando y ahora tengo un escribido Con toda mi gente de Madrid Será muy fácil, será sencillo Dice E, O, E, O, E, O ¡Nexido en Madrid en la neues y Un slide bueno sabor ¡Nexido en Madrid en laifts y ¡Nexido en Madrid en la industria! ¡Nexido en Madrid en Madrid en América! ¡Nexido en Madrid en Brasil en Alemania! ¡Nexido en Madrid en slightly Turkey! ¡Nexido en Madrid en Madrid en Francia! ¡Nexido en Madrid en México! ¡Y exactamente en Madrid en el mundo de la�